¡Suscríbete al canal! 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 no, los que fuman maraguana, que se me acerca el señor maraguana y me dice, payaso, dame tu dinero, y que le grito yo, maraguana, no se lo robes, y me empinó, y me golpeó, me traía puras patadas en el suelo, me quitó todo mi dinero, y ustedes sabían que en este camión hay gente maraguana entre nosotros, no sabían, y para detectar a la gente maraguana, los maraguanos tienen dos síntomas, el primer síntoma es la pérdida de memoria, sí, el segundo síntoma, ¿cuál era el segundo síntoma, Aida? no, te acuerdo, señor, ¿cuál era el segundo síntoma? amigas, ¿cuál era el segundo síntoma? chavo, ¿ya ven como hay gente maraguana entre nosotros? nada más y caballeros, como verán, esto fue muy poquito el arte popular de payaso callejero, es lo que hago yo día con día, con permiso del señor operador, y el respeto que todos y cada uno de ustedes se merecen, para ganarme una moneda, ¿cómo? sea como su corazón se los dice, aquella persona que no traiga dinero para cooperar, no importa, no más por favor no se hagan los sordeados, dormidos, despistados, que no me escucharon, o sea, no me hagan la cooperación de la iguana, digo, no más paso por su lugar y se sordean para la ventana, ¿verdad? no hagan lo que toda típica gente jodida hace para no cooperar, que voy pasando por su lugar y luego le hacen, ah chinga, ya estoy en la uni, si no traes dinero, mejor con confianza y díganme, ¿sabes qué payaso? chido tu cotorreo, me caíste con madre, pero no traigo dinero, ¿cómo ves? si mañana te aliviano, yo sé perfectamente de antemano, que mañana y nunca me van a alivianar, pero mi conciencia queda, y en el corazón llevo, que mucha gente que venía en el ruso de 55 joyas, número 04, me debe dinero, que están en grados, porque de hecho además y caballeros, esta cooperación que ustedes van a dar, yo no la quiero para nada malo, yo sé que a ustedes no les importa, pero yo estoy contando, porque yo tengo un niño de 6 años, que desgraciadamente ocupa dos aparatos muy costosos para caminar, que están arriba de 1800 pesos, son unos tenis jordan, que les gustaron mucho, y si ustedes cooperan juntos, haremos el milagro, no es cierto, de hecho yo no me quisiera ir sin antes dejarles un mensaje, pero no puedo, no traigo saldo, no, este mensaje dice así, si quieres ser feliz en esta vida, ama, perdona y olvida, hoy te lo dice un amigo, mañana, tal vez te lo dirá la vida, y otra cosa, te amas a alguien, si en realidad amas a alguien, déjalo ir, si regresas, ahora vete tú para que veas lo que se siente, ¿verdad? recuerden, yo soy Huesito, soy hijo de Misad Mohamed, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, y ahora sí ya, sin tanto pedo, mi dinero.